Walter Benjamin fue rescatado tardíamente tardíamente porque le ocurrió lo mismo que a Gramsci dentro del marco de acción que Benjamin ejerce y una de sus palabras más atinadas para la época fueron las siguientes y que habla de la cultura de masas y de la industria cultural y hay que encomillar en industria cultural la mirada hoy más esencial, la mirada mercantil que llega al corazón de las cosas se llama publicidad aniquila el margen de libertad reservado a la contemplación y acerca tan peligrosamente las cosas a nuestros ojos como el coche que, desde la pantalla del cine se agiganta al avanzar trepidante hacia nosotros ¿qué es, en definitiva, lo que sitúa la publicidad tan por encima de la crítica? no lo que dicen los huidizos caracteres rojos del letrero luminoso sino el charco de fuego que los refleja en el asfalto vamos a ver